Vámonos con los mensajes de Whatsapp. A ver, a ver, a ver, mensajes de Whatsapp. Primero de hoy, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Dice, buen día licenciado Cristiano de la luz. Siempre se la roban los de los juegos mecánicos. ¿Cuánta luz no gastarán y nadie les dice nada? Pero si uno por alguna razón se pasa un día luego, luego la cortan. ¿Pero qué podemos hacer? Es mi comentario. Gracias por su atención, bonito día. Buenos días, para denunciar que no hay luz en la colonia Jesús Romero Flores, calle Isabel Farfán Cano, a la altura del número 401, por su atención. Gracias. Buen día, ¿me puedes mandar el reporte COVID? Buenas tardes. ¿Se habrán de algún centro de acopio de colillas de cigarros? Tengo varias botellas llenas. Gracias. Sí, mi tocayo Cristian León. Y creo que aquí, oye Mike, el lobo no tiene un... Este como bambú que hizo mi tocayo para que la gente depositara sus cigarros. Le voy a pasar esto a mi tocayo Cristian León, porque él es el que andaba rejuntando colillos. ¿Qué van colillas? ¿Hay que decirlo de las basuras? Qué chiquitos se las hace el mundo a los del Ayuntamiento de Morelia. Rulas, ahorita pasamos este reporte a los chavos de aquí de producción. Ellos saben, sí hay que llevárselos de aquí. Bueno, ¿Juan José? José Martínez. Hola, José. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? ¿Qué le vas a pedir a los Santos Reyes? Pues fíjate que ya pedí una bicicleta y sí me llegó. ¡Ah, qué padre! Para que la uses es buenísima. Es un ejercicio muy completo porque trabajas los dos hemisferios cerebrales y te equilibras muy padre. Oye, acabo de escuchar al doctor Piñones. Es toda una celebridad, un gran amigo y un referente de la Morelia de los 30 hasta la fecha. Es un hombre muy culto y muy valioso. Qué bueno que participa contigo, ¿no crees? Yo opino lo mismito que tú. Oye, fíjate que hay un tema entre los periodistas que se llama Radio Pacillo. Ayer me comentaban algo. Dije, uy, si César Velázquez se enterara que al Nacho Martínez sale es la nacha de noche. Julieta Botox le daba 200 mil pesos mensuales de chayote en el gobierno de Silvano. ¿Te imaginas nomás qué tiradera de dinero? ¿Daban 200 mil pesos? Julieta le daba 200 mil pesos mensuales de chayote a Nacho Martínez. Sale es la nacha de noche. Ok, no sabía. Entonces, pues ahora que les carmen van a encontrarse puros de a 200. Hayan varios de así de a 200 que estaban chayoteados a ese nivel. Y bueno, lo más importante ahorita es, fíjate que hay una confusión con lo de las placas. Dijo ayer César Velázquez que nada más descuentan 30 pesos. Y dice el gobierno que si las pagas en enero te descuentan el 30%. ¿A quién le hacemos caso? O sea, el gobierno. No habrá forma de que tú hablaras con algún experto del gobierno del Estado para que nos aclaven porque además no hay placas, no entregan nada. Nada más te reciben el dinero y no entregan ningún comprobante ni nada. Sí, sí, sí. Sí conocemos a la gente de ahí. Sería muy valioso para toda la población que nos aclararan bien en qué condiciones estamos, ¿no? Vale la pena. Déjame, lo pido, lo gestiono y a ver si lo podemos tener en CVE Amanecer. Ok, y entonces ya pediste tu bicicleta. ¿De qué color es? ¿Me dijiste? No lo entendí. ¿De qué color? Es como amarilla, amarillo, verde, limón. Ah, qué bonito color. Y le pusiste paros, reflejantes, todo. En eso ando, porque sí es bien importante, ya me di cuenta, ¿eh? Oye, y tu casco también, ¿eh? También, es correcto, casco también. Queremos, Cristian, para muchos años, así que hay que cuidarnos. Gracias, amigo, te mando un abrazo. Y doble cubrebocas en la calle, porque el Omicron anda desatado, mi güey. Cuídate mucho, es verdad. A las vivas, un abrazo, bye. A las vivas. Adiós. Adiós. Adiós.